José Guillermo Cruz dialogó con el comandante de la estación de policía de Granada, quien dio el balance semanal de las capturas originadas por porte y fabricación de armas de fuego, agresión y daño en bien ajeno. El oficial invita a la comunidad para que denuncie cualquier acto irregular. La Policía Nacional viene desarrollando actividades para minimizar y acabar el flagelo del microtráfico. Es así que durante la semana transcurrida se realizó la operación El Bosque II, donde se realizaron una serie de allanamientos en las diferentes localidades o barrios del municipio de Granada, donde se logró la captura de seis personas más un adolescente que se dedicaban a la comercialización, distribución de sustancias estupefacientes. Así mismo, la Policía Nacional también se logró la incautación de una pistola calibre 7.65, tenemos una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, elementos para los mismos, cinco kilogramos de marihuana y elementos para empacar, distribuir estas asociaciones estupefacientes que tanto mal están haciendo a nuestra sociedad. De igual forma, durante el fin de semana se realizó en actividades por personal del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrante, tenemos cuatro capturas de unas personas que se encontraban en una riña recíproca y fueron dejadas a ver recaudas de la actividad competente. En un caso de maltrato de una mujer fue capturado el compañero sentimental que la estaba agrediendo. Y una persona que ocasionó daños a unos elementos fue capturada también por daño en bien ajeno. Es muy importante, invito a toda la comunidad para que por favor nos den a conocer, nos den esa información que tanta falta nos hace para seguir contrarrestando los diferentes fragelos que tenemos en nuestro municipio, especialmente los estupefacientes. Gracias.